Y ahora vamos a Guatemala donde murió el ex presidente Álvaro Colón a los 71 años al parecer víctima de cáncer. El exmandatario gobernó el país entre 2008 y 2012 y combatió durante más de una década las estructuras del crimen y los aparatos clandestinos al interior del gobierno, pero actualmente se encontraba bajo arresto domiciliario por un presunto fraude cometido durante su administración.